Yo soy 100% Tejano, la música que llena tus sentidos Algar y reír, con la chica solo solo para no sufrir Nació el amor nuevamente, ahora sí perderte Descubrí, el fuego en mi no se sentó Te sigo amando, te sigo amando Tú eres tu nombre más lindo en mi vida, que me enseñó a querer Te sigo amando, te sigo amando Y ahora que no te tengo, yo comprendo que tú haces Arritar mi corazón ¡Ey! ¡Que suenan los gritos! Y se me va a negar y reír, fue la única solución para no sufrir Nació el amor nuevamente, ahora sí perderte Descubrí, el fuego en mi no se sentó Te sigo amando Te sigo amando, te sigo amando Que tú haces Te sigo amando, te sigo amando 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 Te sigo amando